En el marco de la celebración de nuestro 155 aniversario, hemos querido proyectarnos nuevamente a toda la comunidad costarricense, en esta ocasión utilizando la tecnología Huawei a través de un video que implica el quehacer interno de nuestros bomberos, la atención de emergencias en casos reales y también, por qué no, la interacción que tenemos con todas las personas. En la pandemia que estamos viviendo, cada día se requieren hacer ajustes, modificar protocolos de cómo interactuamos con la gente, cómo podemos manejar las emergencias con la misma deficiencia y oportunidad, pero respetando las normas de seguridad que se han establecido. Y todo esto se ha logrado y afortunadamente han disminuido las emergencias, producto de toda la condición tal vez que existe, y nosotros nos proyectamos para muchos años más, por eso agradecemos a todos los que han sido parte del proyecto, porque indudablemente 155 años son muy pocas las instituciones que los cumplen en este país.